Bueno, en esta oportunidad vamos a escuchar el cuento de Banda Animal Busca Cantante de la autora Gabriela Fleis y el audio realizado por la maestra Paola. Comienza así. Los músicos integrantes de Banda Animal tenían muchas ideas para escribir canciones, pero no tenían a nadie que las pudiera cantar. Un día decidieron llamar a sus amigos para ver cuál podía convertirse en el cantante de la banda. A cada animal que llamaban le pedían que cantaran la primera estrofa de una canción que habían creado entre todos. A la sombra de un arma a la orilla del río siempre está conmigo mi mejor amigo. Comenzaron por llamar a la suricata. Se habían olvidado de que era muy distraída. Cuando le pidieron que probara, la suricata cantó. A la sombra de un río siempre está conmigo a la orilla de un árbol mi mejor amigo. La suricata se dio cuenta de que había cambiado la letra y juntos se rieron de la nueva versión que había inventado. Ella les agradeció el ofrecimiento, pero les dijo que preferiría quedarse tejiendo bufandas para el próximo invierno. En segundo lugar, los animales llamaron al loro porque pensaron que si le gustaba hablar, también le gustaría cantar. Se habían olvidado de que en realidad al loro le gustaba repetir. Cuando le pidieron que probara, el loro cantó. Al loro le pareció más divertido repetir y repetir. Además, no le entusiasmaba mucho tener que decir tantas cosas diferentes a la vez, así que se despidió de todos diciendo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Al siguiente animal que llamaron fue a la hiena, porque siempre iba a escucharlos y parecía pasarla muy bien. Se habían olvidado de que la hiena se reía sin parar. Cuando le pidieron que probara, la hiena cantó a la sombra de un árbol, a la sombra del río, siempre está conmigo, mi mejor amigo. La hiena era muy divertida. Todos comenzaron a reírse y se equivocaron con los instrumentos. Al ver las cargajadas de los demás, la hiena se dio cuenta de que preferiría quedarse haciendo chistes con sus amigos. Mientras los músicos pensaban a quién más podían llamar, apareció la serpiente. Todos le pidieron que lo intentara. Se había olvidado de que la serpiente sacaba la lengua todo el tiempo y a veces era difícil entenderla. Como le pidieron que probara, la serpiente cantó. A las sombras de un árbol, a las orillas del árbol, siempre está conmigo, mis mejores amigos. La serpiente se dio cuenta de que no le gustaba cantar. Les agradeció el ofrecimiento, pero les dijo que preferiría estar en el público bailando al ritmo de la música. Ya un poco preocupado, los animales llamaron al avestruz, que no faltaba a ninguna de sus presentaciones. Se habían olvidado de que al avestruz le gustaba pasar de ser percibido. Cuando le pidieron que probara, esto fue lo que pasó. El avestruz bajó la cabeza a ras del suelo y no pudo cantar porque le dio vergüenza. El avestruz les agradeció el ofrecimiento, pero les dijo que prefería seguir disfrutando desde su altura y con su excelente visión de todos sus espectáculos. Los integrantes de la banda se estaban dando por vencidos cuando escucharon los gritos de un mono que venía balanceándose por las ramas. Me enteré de que están buscando un cantante, gritó muy entusiasmado. ¡Sí! Respondieron todos los animales a la vez. Tengo una muy buena noticia. ¡Lo encontraron! Dijo haciendo una pirueta extraña para la hoja de la rama. ¡Yo soy el mono cantante! La banda había conseguido finalmente un animal que cantara sus canciones. Su alegría era contagiosa. Por eso, organizaron un evento para presentar a su nuevo integrante. Y así, con un público que bailaba al ritmo de la música banda animal, presentó al mono cantante y también su nueva canción, que se convirtió en el tema favorito de todos los animales. A la sombra del río, siempre está conmigo mi mejor amigo. Hacemos travesuras y nos divertimos. Lo bueno y lo malo todo compartimos. Para armar una banda entre los animales, buscamos y encontramos músicos geniales. Esto que ven aquí es realmente especial. Tocamos y cantamos. Somos banda animal. Somos banda animal. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.